El pretender ser alcalde, el pretender ser regidor, el pretender ser congresista, el pretender ser presidente de la república, entonces prácticamente están diciendo es ir a aprender. Entonces, si uno va a ir a gobernar para aprender, entonces ¿para qué existen profesionales? O sea, ¿para qué yo soy profesional? Para que me gobierne un político cualquiera y de escasa capacidad como lo está demostrando los actuales gobernadores, alcalde y sobre todo los actuales congresistas. O sea, ¿para qué entonces ser profesional si van a ir cualquiera a experimentar lo más delicado o no? A ostentar el poder ciudadano y sobre todo manejar los recursos de todos los peruanos, manejar todo el dinero, todos los impuestos que paga el vecino a un municipio. De verdad, este congreso ya debería irse, ir a volvarte. Estos congresistas no han analizado que ya incluso le sacan la vuelta a la ley porque la ley prohíbe la reelección inmediata. Sin embargo, ¿qué has visto tú en los municipios? El alcalde tiene un teniente alcalde. La siguiente elección, el primer regidor o teniente alcalde se va de candidato a alcalde y el que era alcalde baja a teniente gobernador o a su familia o a sus hijos o al secretario general del municipio, pero se disfrazan de tal manera que la misma gente termina gobernando las mismas municipalidades mucho tiempo. Así es. O sea, se especializan cada vez en el arte de las mañas, ¿no? De cómo engañar al pueblo y cómo permanecer en el poder, así sea en contra de la voluntad, ¿no? Porque está demostrado, he vivido, yo aparte, me apasiona el marketing político, lo que es la publicidad en campañas electorales y soy parte de campañas electorales. Y he visto lo siguiente, ¿no? Nuestro Perú tiene una escasez de conciencia cívica, nuestro Perú, la educación, el nivel de educación es muy bajo. Entonces, los candidatos prácticamente buscan financiistas de ingresos oscuros con muchos millones y saben, mientras haya necesidad en los asentamientos, sus manos en los barrios, van en la etapa de campaña, van con canatas llenas de víveres, van con regalos. Y prácticamente, por ejemplo, acá en Comas, ¿no? Por lo menos se estima que este actual alcalde Ulises Villegas, en Comas es grandísimo, una población muy grande, su territorio, por lo menos ha invertido una, por lo menos cuatro millones de soles. Yo digo cuatro millones de soles para uno pretender ser alcalde acá en Comas. ¿De dónde ha obtenido este alcalde ese financiamiento? ¿Cree que es un financiamiento lícito? Dudo mucho, ¿no? O sea, qué pena. Entonces, si se van a querer perpetrar en el poder con una reelección, es más peligroso. Como dice, si hago mal, esto acá ya en la reelección, me relijo, ya tapo los huecos, parcho lo que he hecho mal en el primer periodo. Yo pienso que debe ser un solo periodo. Si fallaste, vete, ¿no? Ya nunca más te van a la oportunidad. Y si fuiste buen alcalde, vas a retornar después de un periodo de vacaciones, por llamarle así. Pero quererse quedar, de verdad, es lamentable. Es que ya te ha demostrado, ¿no? Que entre el legislativo y el ejecutivo, prácticamente tienen un acuerdo de quedarse en el poder en contra de la voluntad de nosotros los peruanos. Gracias. Gracias.